Porque dicen que nos odian, ¿verdad? No es que los odiamos, odiamos lo que hacen cuando quieren indoctrinar a niños con cosas sexuales que los niños no tienen la menor idea que un niño de 5 años va a saber de eso No debe de saber El micrófono, por favor Necesito a alguien que me corra Lo que acaba de pasar con el Dalai Lama que ahora lo quieren decir Ay, lo estaba haciendo jugando pero es que es algo tan grotesco que lo quieren normalizar A mí se me hace una ofensa la inteligencia, de verdad ¿Cuántos saben de qué ella está hablando? Ven a mí Ven y chúpame la lengua Así se dice Soy puertorriqueño Así lo decimos en Puerto Rico No sé de su país cómo dicen eso En todo país hispano depravidad Creo que esa es la palabra Vamos a seguir De modo que Degradaron sus cuerpos los unos con los otros cambiaron la verdad de Dios por la mentira adorando y sirviendo a los seres creados antes que al creador Siga, por favor Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas Ok, ese es un refrán O sea, una expresión importante Pasiones vergonzosas Porque él va a hablar de ciertas cosas ahora y es importante que nosotros reconozcamos que el apóstol Pablo está identificando tal comportamiento ¿Verdad? Como la revelación de pasiones vergonzosas En efecto Las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza Eso se habla del lesbianismo Vamos a seguir Así mismo Los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros Hombres con hombre cometiendo cometieron actos indecentes Por eso es que hablamos cuando se dice originalmente las mujeres cambiaron sus relaciones naturales por las que van contra la naturaleza Aunque hay un poco de uno puede decir de qué se está hablando aquí Pero cuando se junta en la misma oración o sea, en la próxima oración el asunto con los hombres que obviamente ahí con eso no deja no deja pregunta de qué se está refiriendo Entonces ahí es que nosotros podemos entender que la oración anterior está hablando del lesbianismo Vamos a seguir Una buena palabra Todo el mundo repita perversión Otra vez perversión ¿Por qué es que nosotros tenemos los problemas que tenemos en la sociedad hoy día? Porque la iglesia se quedó callada ¿Me están oyendo? por ser políticamente correctos ¿Verdad? Y no identificaron perversión como perversión Si es perversión es perversión Entonces ahora vamos a ahora estamos cogiendo un comportamiento un comportamiento que Dios identifica como perverso y lo vamos a normalizar y le puedo decir bueno uno puede decir bueno eso es allá afuera no es en la iglesia Si usted está diciendo eso en su mente ahora pastor eso está allá afuera le quiero decir que muchas muchas denominaciones inclusive la de nosotros asamblea de Dios tiene cierto concepto de lo que es el homosexualismo por ejemplo dicen que una persona puede tener deseos homosexuales pero si no dejan que esos deseos se revele o se manifiesten en sus vidas ¿Verdad? Se puede se pueden aceptar eso para mí es una enseñanza antibíblica porque si vamos a tomar la palabra de Jesús que dice si un hombre mira a una mujer con deseos en su corazón dice que ya cometió adulterio que es la diferencia entre un hombre ¿Verdad? La lujuria se dice ¿Verdad? Con una mujer que no es su esposa y un hombre con otro hombre ¿Verdad? Si está cometiendo adulterio está cometiendo homosexualismo también Vamos a seguir Además como el castigo que merecían su perversión no, sorry Además como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios O sea no quisieron no quisieron darle cuenta Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer se han llenado de toda clase de maldad perversidad avaricia y depravación Vamos para atrás un momentito Ya quería hubo un sonido tuve que apagar el sonido Él a su vez los entregó a una depravación mental Es importante que ustedes sepan eso Eso es una depravación mental una manera de pensar que es que es depravada y vamos a aceptarla como normal Pero es una cosa que va más allá Por ejemplo cuando uno tiene un adulto que vamos a decir es inteligente o tiene algún quizás no es tan inteligente pero tiene algún conocimiento y se le hace la pregunta que es una mujer y no puede contestarla Están abrazando una enfermedad mental ¿Por qué? Porque Dios lo creó hombre y mujer Hay ciertas cosas que son bastante Hay cosas que son complicadas amados Hay cosas que verdad cómo se creó el universo cómo fue que Dios hizo eso cómo podemos calcular alguna con covetes o cirugía del cerebro Hay cosas que son difíciles que es una mujer no es no es tan difícil es bastante obvio amén ahora no es tan obvio desgraciadamente sí por favor So me enteré de un pastor que se llama Michael Todd que se llama la iglesia de transformación y ahora está la gente que está trayendo como conexión a él está llamando a esa gente fariseo y él dice porque la palabra trans está en la palabra transformación exacto que la comunidad trans LGBTQ puede ir a su iglesia y él tiene una iglesia grande pueden venir aquí también no van a usar el baño de mujeres pero pueden venir pero él tiene como un plataforma no voy a contestar eso porque entonces me voy a poner a criticar a Todd y no quiero gastar el tiempo criticándolo porque muchas de estas cosas son obvias o sea no tiene no tiene no se merece ni contesta ¿me entienden lo que estoy diciendo? porque estas cosas son claras aquí se abre la iglesia está abierta a todos pero no para que uno se quede como es sino que deja que el Espíritu Santo te cambie y te limpie te transforme eso eso es lo que Dios quiere él no quiere que nadie se pierda sino que todos podamos obtener vida eterna vamos a seguir avaricia y depravación el próximo están repletos de envidia homicidio disenciones engaño y malicia son chismosos calumniadores enemigos de Dios insolentes soberbios espérate un momentito ¿dónde estás? eso ok arrogantes se ingenian maldades o sea se inventan cosas ok se rebelan contra sus padres ok vamos a parar mira lo que está diciendo homicidio engaño y malicia todas estas cosas bastante malas ¿verdad? y ahí a donde llega se rebelan contra los padres son desobedientes a sus padres yo no sé si ustedes han visto por ejemplo el otro día creo que este fin de semana hubo un está pasando por ciudades por donde quiera creo que fue en Chicago ¿a dónde fue eso? ¿cuál? ¿el ataque? no a donde tenía un montón de muchachos allá destrozando cosas eso fue ¿ustedes vieron eso? mira cuando una persona realmente cría a su hijo correctamente cosas así no se observan porque le enseñamos una cosa que se llama respeto ¿verdad? y las personas que están haciendo eso es verdad que le están faltando respeto al dueño del negocio o al dueño del carro pero peor que eso se están faltando respeto a ellos mismos a ellos mismos se están faltando el respeto y se revelan contra sus padres vamos a vamos vamos a ir aquí vean el número 32 saben bien que según el justo decreto de Dios quienes practican tales cosas merecen la muerte sin embargo no solo siguen practicándolas sino que incluso aprueban a quienes las practican así es así es no solamente siguen haciendo lo siguen haciendo pero ahora están aprobando dando su aprobación a los otros porque es una contaminación es como un cáncer que no se queda quieto no se queda en un sitio sino que crece por donde quiera que vamos al próximo hasta este momento no está bien hasta este momento siempre se estaba describiendo la sociedad como post cristiana ¿verdad? perdón si Sofía vamos a ver nuestra generación como una generación post cristiana sin embargo los sociólogos seculares ya no usan la etiqueta post cristiana para describir la sociedad estadounidense actual la nueva el nuevo término me cambiaste el término vamos es post verdad esos no son cristianos son sociólogos ¿por qué? mira 100 años de ahora 200 años de ahora cuando hagan un examen de lo que estamos nosotros promoviendo en esta van a decir que hubo un tiempo a donde perdimos nuestras mentes ¿me están oyendo? o sea yo se lo declaro van a llegar a un punto dice esta gente perdieron lo que es la realidad la conexión con el razonamiento y la realidad es interesante que nosotros como cristianos ahora tenemos que argumentar para soportar el pensamiento racional anteriormente teníamos que defender la fe ahora ni llegamos a la fe porque el concepto de fe es muy profundo ahora tenemos que hablar esto es bueno y esto es malo esto es luz y esto es oscuridad esto es para arriba y esto es para abajo ¿verdad? lo bueno es malo y lo malo es bueno vamos a seguir no vamos a no tiene que seguir leyendo vamos a pero gracias vamos a dar un aplauso a ella que me ayudó bastante eso fue mucho que leí hijos obedezcan a sus obedezcan en el señor a sus padres Pablo ahora se diría a los niños sobre la importancia de obedecer a sus padres y la razón por la cual se espera que obedezcamos obedecemos porque somos propiedad de Dios y como tal obedecemos a Dios porque esto es justo ¿verdad? porque esto es justo es decir es lo correcto y moral que hay que hacer Dios espera que obedezcamos a nuestros padres Pablo entonces sube la apuesta no nos quedamos ahí comenzamos con obediencia pero dice los hijos no solo deben obedecer a sus padres sino que también deben honrarlos vamos a alguien por favor hijos obedezcan no, no número 2 versículo 2 honra a tu padre a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra amén gloria a Dios honra la palabra estima asignar correctamente un gran valor considerar preciosa eso precioso eso es lo que lo que dice cuando dice honra las personas fácilmente se ven impulsadas a despreciar a quienes tienen autoridad sobre ellos debido a las expectativas no satisfechas aunque sean aunque sean en sus propias mentes yo tengo que como pastor yo tengo que lidiar con eso todo el tiempo eso es algo con el cual yo tengo que lidiar o sea todo el mundo me quiere decir a mi como hacer el trabajo de pastor verdad como que que eso que tengo que hacer vamos a buscar falta y lo que veo muchas veces es una lo que lo podemos ver es una falta de respeto y eso también lo vemos eso se aprende es decir estoy pensando de cómo decirlo mejor eso se aprende cuando nosotros le enseñamos a un niño cómo respetar verdad si respeta a su padre y a su madre entonces es que podemos esperar que respete a otro pero si no respeta a su padre y a su madre que vamos a esperar de esa persona por eso que en el viejo testamento el delito de darle o golpear a su mamá o su papá la paga era muerte el pensamiento es esto si una persona le puede pegar a su propio padre o su madre esa persona es un peligro a la sociedad o sea es decir es una persona afectada mental que si uno puede pasar esa barrera ya estamos en otro sitio amén es un hábito carnal que muchas veces comienza con el desprecio por las primeras personas que Dios pone sobre nuestra vida o con autoridad sobre nuestra vida y es nuestros padres dice Pablo continúa y lo leímos que es el primer mandamiento con promesa es un contrato una promesa eterna que interesante nunca Dios nunca va a dejar de bendecir a la gente cuando honran a su padre y a su madre de generación en generación de pueblo en pueblo de nación en nación Dios bendice es una promesa con bendición no solo se trata de hacer lo que lo que dicen los padres eso es obediencia sino también de valorar lo que lo que tienen que decir de valorar lo que lo que tienen que decir hay gente que obedecen obedecen por fuera pero por por adentro son rebeldes son rebeldes y así son muchos que bochinchan en la cara al presentar son gente que son ¿verdad? submisos obedientes pero tienen el fueguito por dentro y se siguen con ese fueguito por dentro van a tener el fueguito por fuera en un sitio bien caliente ¿amén? Dios nos promesa una gran recompensa por nuestra obediencia que incluye dos consecuencias muy importantes número uno la prosperidad cuando dicen amén y número dos larga vida una larga vida luego Pablo les da a los padres algunas instrucciones él no deja él no deja a los padres sin instrucciones dice y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos no hagan enojar a sus hijos la palabra griega aquí es para viene viene de la palabra provocar es la palabra parorgizo que se compone de dos partes la primera es para que significa de cerca y orgizo que significa enfadarse apropiadamente despertar la ira de alguien provocar de una manera que realmente pone nervioso a alguien o sea dice los padres porque porque los padres son muy cerca de nosotros los amamos y ellos nos aman así que nosotros como padres tenemos que tener mucho cuidado que sale de nuestra boca y como tratamos a ese muchacho esa muchacha porque porque nosotros podemos herirlos de una manera que ningún otro ser humano lo puede herir hay muchos muchachos en prisión hoy porque no tuvieron el amor de un padre no experimentaron el calor de de una madre que se preocupó porque se cayó y se hirió la piernita y ahora yo no le importo a nadie y a mí también nadie me importa y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos versículo 4 sino críenlos según la disciplina y instrucción del señor aquí Pablo se dirige a los padres y les exige que tomen en serio los sentimientos de sus hijos cuando traten con ellos importa no quiere decir que les vamos a dejar hacer lo que les dé la gana pero también tenemos que oír lo que tienen que decir básicamente debemos asegurarnos de que la forma en que tratamos a nuestros hijos no sea fácilmente manipulada por el diablo para provocarlos a la ira eso es interesante porque te recuerdas que estamos hablando estamos hablando aquí acerca del comportamiento de jóvenes y cómo vamos a forzarlos a que se comporten de cierta manera la cosa es esto tenemos que que fue lo que yo dije todo se tiene que hacer en amor todo se tiene que hacer en amor es interesante queremos queremos morir en cruces que Dios nos quiere que muramos en esas cruces verdad porque que es que es al fin del día que vamos a que va a ser el beneficio que va a ser el beneficio tenemos que 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 no la gente no se tiene que Dios no me ha llamado a mí a manipular a las gentes me ha mandado a dirigirlos a pastorear mis ovejas oyen mi voz y me siguen no porque le estoy golpeando sobre la cabeza con una vara sino porque ellos entienden que que Cristo los ama que Jesús me ama y por eso quiero oír número uno quiero oír su voz número dos me importa lo que dice verdad y quiero obedecerlo ok eso significa que no significa que podamos corrigir que no podamos corrigir a nuestros hijos al contrario necesitamos enseñarle inculcarle disciplina como el Señor nos instruye lo que podemos hacer es jugar con sus sentimientos lo que no podemos hacer es jugar con sus sentimientos mientras tratamos de corregirlos que es interesante por ejemplo sería un sería un error de no hacer el amor de uno depender en un acto de un niño si no te portas bien no te voy a amar me entiende totalmente incorrecto fíjate Jesús no nos dice eso a nosotros cuando aún éramos sus enemigos dio su vida por nosotros cuando éramos sus enemigos ese amor ágape tiene que ir más allá de la actitud la forma como se comporta una persona ¿por qué? porque tenemos que amarlos para que entren al reino de Dios y así demostramos el amor de Dios por eso que Jesús nos dice ama a tu enemigo eso no tiene sentido ama a tu enemigo pero no le de la espalda o sea ama ama a tu enemigo es un refrán que yo corregí la gente me estaba diciendo y estaban bien con esto bueno dale tal persona la amo pero no me gusta la amo pero no ¿cómo tú cómo tú defines el amor? mira ese amor que tú tienes por esa persona no lo tenga por mí quédate con eso la amo pero no me gusta mira hipócrita tú al que te amas es a ti mismo ¿cuánto dicen amén? amén me picó me picó ese pastor yo no sé qué le pasa hoy estoy trabajando desde esta mañana ahora se chavaron ustedes gloria a Dios vamos a dar pao pao en el nombre de Jesús amén Dios está demandando que mostremos sensibilidad y cuidado mientras corregimos a nuestros hijos amén ¿qué pasó ahí? espérate te fuiste para adelante gloria a Dios sí sigue pero próxima aguántame aguántame el apóstol Pablo ahora vuelve nuestra atención a las relaciones económicas particularmente aislando la relación de esclavo o amo sirviente y amo en este caso antes de continuar esto es importante porque hay muchos que acusan cuántos han oído que Pablo le gustaba promover la esclavitud cuántos han oído eso Pablo le gusta eso es una mentira del diablo es una mentira del diablo porque la gente que te dicen eso no entienden obediencia no entienden que la libertad la libertad verdadera se basa a cierto nivel en la obediencia me están oyendo cómo es que nosotros podemos tener una sociedad democrática una sociedad abierta sabe cómo se tiene cuando hay leyes que paren a los malvados que no uno salga afuera y que alguien se te tire encima como estamos viendo ahora una muchacha está ahí con el celular y un hombre abre la puerta de la tierra se entra y le quita el celular quita el celular y se va es interesante nosotros somos somos cuando donde el espíritu de Jesús está ahí hay libertad pero la libertad que Pablo habla de su libertad se habla como el siervo de Dios esclavo de Jesús así así se describe el apóstol Pablo verdad en esa servidumbre en esa servidumbre ahí es donde podemos realmente encontrar la verdadera libertad vamos a leer Galatas un pasaje muy bello alguien que me pueda leer Evelyn you want to hear that you want to hear that todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo ya no hay judío ni griego esclavo ni libre hombre ni mujer sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús y si ustedes pertenecen a Cristo son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa esto es bastante pesado este es el el testamento de de Galatas 3 26 a 29 es el testamento del apóstol Pablo concerniente a este tópico que es lo que está diciendo todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo número uno te convierte en un creyente te convierte en familia de Dios es diferente Dios te constituye como hijo de Dios dice porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo te han puesto se han se han se arroparon con Jesús ya no hay judío ni griego para un judío decir eso un fariseo que Pablo era un fariseo era un legalista le gustaba matar a los cristianos él está diciendo no hay judío ni griego esclavo ni libre hombre ni mujer wow si 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 judío ni griego era malo hombre ni mujer era peor para esa gente que un judío que esté ahí con Pablo y Pablo diga no hay no hay no importa Dios no le importa que sí que sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús entonces ahí le da la noticia que la descendencia la promesa de Abraham la promesa de Abraham la promesa de Abraham nos pertenece a nosotros wow vamos a seguir Pablo está convencido de cuatro verdades número uno en Cristo nosotros refiriéndose a los creyentes somos todos hijos de Dios por la fe pero como le dije anteriormente somos parte de la familia de Dios número dos por la profesión pública de nuestra fe que lo le damos evidencia a través del bautismo ya no somos revestidos de otra ya no somos revestidos de otra manera sino que metafóricamente todos nos revestimos de Jesús para el mundo todos estamos vestidos igual o sea si estamos haciendo esto si estamos haciendo este cristianismo correctamente cuando el mundo te mira a ti y te mira a mí debe de mirarlo con la misma opinión ese él o ella son de aquellos que le siguen a Jesús me gusta una parte de la palabra que dice que tenemos la fragancia de Jesús olemos huelemos olemos olemos como Jesús dígale tu vecino a que tu huele ok no no voy a decir eso era demasiado el chiste demasiado obvio vamos a que a que te huele ok número tres Cristo no hace distinciones entre castas o clases económicas el esclavo y su amo ocupan la misma posición ante Dios wow el esclavo y su amo ocupan la misma la misma posición ante Dios número cuatro todavía somos propiedad de alguien excepto que nuestro dueño cambio cambio de ser del amo a ser verdad sirvientes o esclavos de Jesús Pablo dice si sois de Cristo es decir si eres su propiedad entonces os convertís en herederos según la promesa que Dios hizo a Abraham originalmente el pueblo judío eso como le dije anteriormente es algo súper profundo vamos a seguir cuando habla con Filemón uno de sus hijos espirituales Pablo sobre sobre el esclavo fugitivo Filemón de Filemón Onésimo ahora eso es una eso es un cuento bastante interesante mira la ironía mira la ironía de esto ok so Pablo tiene un como se dice mentee en español mentor no Pablo era el mentor el mentee not mentor what do you call a mentee el discípulo ok so Pablo tenía un discípulo llamado Filemón era su discípulo y siguió siendo su discípulo él lo entrenó y Filemón tenía un sirviente un esclavo vamos a decir que se llamaba Onésimo y Onésimo se le escapó a Filemón y se fue se fue se fue se escapó y con y con quien se encuentra Onésimo se encuentra con Pablo se encuentra con Pablo Pablo le predica a Onésimo y Onésimo recibe a Cristo y se convierte en un discípulo de Jesús ahora Onésimo es el discípulo de Pablo yo no sé yo no sé si hablan con lo que pasa pero Jesús se entera que Onésimo se escapó de Filemón y Filemón es también un discípulo de Cristo ahora Jesús le escribe a Filemón y es la carta que tenemos Pablo ¿qué dije? Jesús ¿ustedes no sabían eso? no inspirado 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 por Jesús gracias María lo aprecio mucho me encontró me encontró el ángulo por ahí me meto por ahí me meto Pablo Pablo le escribe le escribe a Filemón y le dice que cosa es una cosa difícil porque dice legalmente o sea él es el sirviente de Filemón es un empleado de Filemón y tiene deudas tiene una responsabilidad hacia Filemón y Filemón también es discípulo de él entonces ahora se encuentra en una posición muy incómoda Pablo tiene que hablar a Filemón porque le va a mandar al sirviente de él o sea al discípulo a Onésimo se lo va a devolver y que dice dice tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo para que ahora lo recibas para siempre o sea tuvieron su desacuerdo se fue por un ratito pero fue porque Dios ahora lo quiere restaurar verdad para siempre ya no como esclavo sino como algo mejor como un hermano querido Dios te quiere reunir con tu sirviente Onésimo pero ahora no como como un esclavo o meramente como un sirviente pero yo te lo estoy presentando a ti ya que Cristo ha hecho la obra en la vida de Onésimo para que tú lo recibas como que como un hermano querido muy especial para mí Pablo está diciendo Onésimo ese sirviente tuyo para mí es especial él me ha sido de bendición él me ha ayudado a mí yo te lo devuelvo ahora pero estoy devolviendo pero te estoy ahora te estoy dando cierta instrucciones pero mucho más para ti como persona y como hermano en el Señor luego pasa a decirle con respecto a Onésimo vamos al próximo dice de modo que fíjate lo que dice Pablo si me tienes por compañero si me respetas recibelo como a mí mismo Pablo promueve la esclavitud ¿de dónde sacan eso? del infierno porque no viene de la palabra aquí él está diciendo a Filemón el dueño yo quiero que tú lo recibas pero quiero que tú lo recibas como estás recibiendo a mí tu mentor si te ha perjudicado o te debe algo yo lo pago yo lo pago Pablo tenía dinero tenía un negocio hacía carpas carpas are us ok él tenía y enseñó a Tito y a Timoteo los dos les enseñó cómo hacerlo como bregar como dicen los dominicanos ¿verdad? bregamos pero ahora comienza dirigiéndose a los esclavos que según la visión de Pablo sobre la esclavitud que acabamos de revisar sería el equivalente a los empleados de hoy es en este contexto que él le dice a los efesios esclavos obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón como a Cristo está hablando de los cristianos en Éfeso obedezcan a sus amos terrenales Pablo aquí básicamente describe la actitud que todos todos debemos tener en nuestros trabajos mientras trabajamos debemos mostrar respeto a nuestros supervisores preocuparnos por cómo hacemos nuestro trabajo y trabajar con el más alto grado de compromiso y honestidad Pablo lo describe como sinceridad de corazón Dios espera que trabajemos para nuestro jefe como lo haríamos si Jesús mismo fuera nuestro jefe luego habla de nuestra motivación dice no no hagan solo cuando se estén mirando así hacen lo mundano aguaje muchos aquí en la iglesia hacen lo mismo no voy a seguir por ahí gloria es una predica para otro día como lo que quieren ganarse el favor humano sino como esclavos de Cristo fíjate que frase interesante como esclavos de Cristo haciendo de todo corazón la voluntad de Dios bueno aquí por ahí vienen los sirvientes gloria a Dios sagrados amén tissue hay toalla gloria a Dios las muchachas aquí la más joven lo hizo gracias mira hasta la computadora wow ese café ese café bueno como quiera lo que me tomé fue una bendición gloria a Dios ahora no voy a no voy a gracias ok Pablo está diciendo aquí que no debemos trabajar de esta manera sobre impresionar a nuestro jefe mientras estamos frente a él sino como sirvientes de Dios mismo esencialmente debemos trabajar nuestros trabajos seculares de nuestros corazones como si estuviéramos trabajando para Dios y no para nuestro jefe él deja esto claro en el siguiente versículo versículo 7 adiós mira te fuiste ahí cuando dice sirven de buena gana como quien sirve al señor y no a los hombres cuando cuando ustedes estén en el el trabajo no pero pastor tú no conoces a mi jefe no importa mi jefe es el diablo puede que tu jefe sea el diablo gloria a Dios para los otros es el diablo para ti tiene que ser Cristo y dice pero que es eso bueno hay esa donde uno puede realmente demostrar que es cristiano muchas veces la gente es sinvergüenza saben que son sinvergüenza me están conciendo amén saben ellos saben y ellos esperan muchas veces esperan como los otros cuando le hacen daño a la gente en el trabajo la gente se alteran los atacan murmuran contra ellos tratan de hacer cuenta cosas que interesante cuando atacan a un cristiano y el cristiano lo que le da para atrás es amor es decir hay algo diferente con esta persona hay algo diferente con esta persona esta persona no está actuando normal hay algo diferente y que es eso el Espíritu Santo el Espíritu Santo en la vida de una persona que le da una paz que sobrepasa entendimiento viene la tormenta el diablo se luce y uno bueno gloria a Dios a mí yo sigo cantando gloria a Dios me gozo en el Señor sabiendo versículo 8 sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho sea esclavo o sea libre no importa no importa esclavo o libre la bendición viene de donde viene del cielo alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová creador del cielo y la tierra amén amén qué pasó aquí aquí voy ok aquí me puede el próximo alguien me puede leer eso por favor alguien que no ha leído gracias y ustedes amos correspondan a esta actitud de sus esclavos dejando de amenazarlos recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amor en el cielo amo en el cielo amo perdón amo en el cielo y que con él no hay favoritos ten cuidado mira a tu vecino de Israel ten cuidado le contestamos al mismo amo esclavos libres todos somos propiedad de Dios en el cielo la última declaración es crítica Dios no tiene favoritos esa es una gran declaración no hay diferencia en términos de influencia no hay no hay diferencia en términos de influencia con respecto a Dios entre un amo y un sirviente entre un jefe y un empleado uno no ora dice amantísimo Jesús vengo a ti como el supervisor de este departamento que le importa a Dios que tú eres supervisor no le importa nada él te oye a ti como el presidente de la corporación como el que limpia el piso por la noche no hay diferencia ante Dios Pablo ahora cambia su enfoque de las relaciones humanas a como nosotros como discípulos de Cristo debemos tratar con demonios ok próximo ahora vamos a meternos aquí ahora nos metemos ahora tenemos que revisar el agua si el agua está calentita que por aquí vamos aquí nos metemos en la piscina guerra espiritual comenzamos dice primero por último fortalezcan fortalezcanse con el gran poder de Dios la palabra fortalezcanse aquí es la palabra griega en dunamó que significa dar poder sobrenatural eso no es un poder natural es otra forma de la palabra griega dunamis o sea en dunamó es una forma de la palabra dunamis que se usa en hechos capítulo 1 versículo 8 cuando dice y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo esa palabra poder ahí es dunamis habla de un poder divino que obra milagros proporcionado por Dios mismo entonces él continúa diciendo con el gran poder de Dios la palabra griega para poder aquí es otra palabra que es la palabra iskos que significa fuerza o una fuerza que vence a la resistencia opuesta inmediata cuando se conjuntan las dos expresiones el pensamiento de parte del pastor Mario es esto sé sobrenaturalmente fortalecido por el poder divino del Espíritu Santo para que puedas empujar y vencer a la agenda del enemigo eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo Pablo continúa diciendo póngase póngase la palabra llega póngase es en dúo que significa vístase o véstase ¿verdad? eso es una cosa cuando estamos hablando con peleando contra poderes diabólicos demonios no podemos venir desnudos la desnudez es algo que no uno puede ser abierto con Dios venimos tal como somos en el jardín de Ledín estaban desnudos ante Dios pero ante el diablo uno no viene desnudo uno tiene que venir revestido uno tiene que ponerse 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 ¿qué? toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las altimañas del diablo tenemos que ponernos la armadura de Dios no solo una parte sino toda la armadura de Dios cada pieza importa vamos a hablar de eso en un momento el punto que Pablo está haciendo aquí es que necesitas armarte para que puedas enfrentarte a los demonios hubieron unos en la palabra en la palabra ¿verdad? que quisieron comprar que quisieron venir y reprender demonios hay muchas cosas que el diablo se está manifestando de una manera increíble por donde quiera especialmente con la juventud hay manifestaciones por donde quiera hay muchos que quieren ir a reprender demonios tenemos que tener mucho cuidado con los hijos de esquiva esquiva que se pusieron a reprender el demonio le dijo conozco a Pablo y conozco a Jesús pero ¿quién eres tú? ¿y cómo se fueron corriendo? dice desnudos o sea los demonios lo pusieron físicamente como estaban espiritualmente vinieron desnudos y se fueron desnudos vinieron desnudos porque no tenían no tenían la armadura de Dios y por eso el diablo pudo quitarle la ropa y desgraciarlo o sea hacerlo caer en desgracia ¿verdad? no podemos tener armadura parcial y cuando se trata de pelear contra el enemigo con armadura parcial pronto descubriremos que seremos incapaces de vencer al enemigo contra el que nos enfrentamos artimañas en griego es metodeia la raíz del término método la armadura de Dios nos ayuda a enfrentarnos a los métodos predecibles o preestablecidos del enemigo que él usa para organizar sus ataques contra nosotros eso es muy importante que tomemos en cuenta esto vamos a hablar de la hierarquía demoníaca identificada por Pablo aquí aquí lo vemos poderes sino contra poderos contra autoridades contra potestades que dominen este mundo de tiniebla contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales vea el próximo slide vamos a hablar número uno poderes esa es la palabra arc es el ser angélico más alto en el cielo después de Dios por ejemplo el diablo fue un arcángel Lucifer ¿verdad? Lucifer ¿verdad? Lucifer y tenemos a Gabriel tenemos a a Miguel son son por eso es que vemos a Miguel batallando físicamente con el diablo ¿por qué? porque están al mismo nivel tienen tienen o sea son están boxeando están en el mismo la misma categoría ¿ok? estos son grandes y todavía están mira le puedo decir de dos mil años atrás eso Baal y Ishtar y Ashtoreth y todos estos dioses de que eran demonios de de antigüedad están todavía vivos hoy y ellos no se murieron eso es lo que estamos viendo por ahí diferente nombre pero es lo mismo hablé de Ishtar recuerda tengo una una enseñanza llamada The Gods los dioses y en esa enseñanza yo hablo de que la 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 diosa Ishtar o Ashtoreth tenía sacerdotes en su religión que eran transexuales se cortaban las cosas allá abajo y y se vestían como mujeres eran hombres vestidos como mujeres amado eso no es cosa de hoy día eso viene de miles de años atrás de antigüedad número dos autoridades ex 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 eso eso habla de poder conferido empoderamiento delegado esos son la gente que opera en una jurisdicción designada eso es lo importante ahora tenemos los los jefes los arcángeles que van por donde quiera el diablo puede estar aquí ahora y en cinco minutos puede estar en Inglaterra ok ellos son ese es el señorío de ellos y es interesante porque Dios el Dios todopoderoso lo reconoce cuando dicen corintios el Dios de este mundo quien dijo eso Dios Dios está dando al diablo verdad un título de Dios de este mundo no Dios del universo entonces él le da autoridad a ciertos demonios sobre hay demonios que están en cargo de Nueva York entiende hay demonios que están en cargo de diferentes sitios ese es su cargo su delegación autoridad delegada número tres potestades neumáticos se habla de neumo o espíritu eso sería el demonio típico el demonio que posee a una persona el demonio que le gusta mortificar tu vida esos son potestades hay por donde quiera ellos ellos en hierarquía me imagino le contestan a las autoridades luego hay uno el cuarto el cuarto es en particular cuando yo leí esto me impresionó le llaman fuerzas espirituales malignas fuerzas espirituales malignas la palabra en griego es poñería poñería y de qué habla esos son seres esos son demonios que son expertos en traer sufrimiento en traer dolor o sea durante el holocausto o durante la inquisición inquisición se estaban luciendo ellos estaban en su en su área estaban en su cielo pero es interesante que las potestades busquen ayuda me imagino le llaman al otro demonio ven aquí necesito tu talento porque quiero 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 hacer que esta persona tiene que sufrir entonces esa persona examina que eso que pueden hacer para hacer lo máximo de sufrimiento para mi fue una revelación poderosa seguimos analizamos esto por tanto por tanto póngase toda la armadura de Dios el término toda la armadura proviene de la palabra griega panoplia que representa un conjunto completo de armadura defensiva y ofensiva de armas todo lo necesario para librar una guerra exitosa entonces continúa explicando para que cuando llegue el día malo porque va a venir puedan puedan tendrán la habilidad de poder resistir hasta el fin con firmeza no resistir al momento resistir hasta el fin quiero decir algo de toda la armadura de Dios no hay ni una parte de la armadura que cubre tu espalda repito no hay ninguna parte de la armadura de Dios que cubre tu espalda Dios nunca espera que nosotros le demos la espalda al diablo sino que le damos la frente es interesante como cristianos tenemos que ser humildes mansos mansedumbre muy importante es un fruto del espíritu amén pero no con el diablo al diablo no se le trata con gentileza un demonio mira perdón que te tenga no te quiero dar una inconveniencia no yo te reprendo en el nombre de Jesús y te echo fuera como un trapo en el nombre ¿por qué? porque sabemos lo que tú estás haciendo aquí tú tienes un plan aquí en el nombre de perdón gracias ¿lo pueden oír? no están en mis oídos si viene otra vez toca eso ahí gloria a Dios sí tenemos que atacarlo tenemos que confrontar al enemigo no tenemos que ser no tenemos que respetar a demonios amén el término con firmeza aquí es la palabra griega antistemi que implica tomar una posición contraria completa ¿verdad? negarse a retroceder como le dije anteriormente esa frase habla de una continuación de resistencia cuando el enemigo lanza su ataque contra nosotros hacemos todo lo posible con todas las armas en nuestra disposición o sea es pelear ahora pelear se ha dicho y no nos damos vencidos nunca nos damos por vencidos y después de haber hecho eso no doblamos la carpa empacamos la maleta y nos vamos sino que mantenemos el terreno que Dios nos ha permitido obtener ¿me están oyendo? cuando Dios te ha dado algo manténlo en el nombre de Jesús y cuando el diablo viene a tratar de quitarlo reprende al diablo en el nombre de Jesús ¿por qué? porque este territorio esta área esta familia esta finanza este trabajo me lo dio Dios me lo dio Dios a mí es un regalo es un don de Dios y tenemos que valorarlo amados hermanos si uno valora algo uno pelea por eso ¿amén? uno pelea por lo que valora si no te importa si no te importa ah bueno quédate con eso ¿amén? versículo 14 manténgase firmes ceñidos ahora vamos a hablar de las diferencias ceñidos con el cinturón con el cinturón de verdad el cinturón de verdad sirve para sostener nuestra ropa en su lugar evitando la falta de modestía no nos quedamos desnudos hablando de eso anteriormente si vivimos vidas agradables a Dios la verdad nos defenderá de cualquier acusación falsa si yo estoy viviendo bien o sea lo mejor que yo pueda ¿verdad? entonces y alguien me acusa de algo falso ¿qué es mi defensa? la verdad la verdad en inglés decimos libel and slander no sé cómo se dice en español cuando hablan mal de ti hablan mal de ti con la boca públicamente o escriben algo contra de uno en los dos casos ¿sabe cuál es la defensa en la corte? la verdad la verdad si yo tengo prueba de la verdad y pruebo que lo que la persona estaba diciendo es una falsedad la persona ahora me debe dinero ahora la persona tiene problemas ¿amén? y el cristiano lo que debe de tener es la verdad ¿amén? también la verdad mantiene nuestra madura en su lugar para que podamos movernos libremente tanto para atacar como para defender metafóricamente la verdad se convierte en el punto de referencia para orientarnos seguimos protegidos por la coraza o el peto de justicia el peto de un soldado es grande muy visible y sirve para proteger sus órganos vitales está aquí ¿verdad? como el cinturón de la verdad la rectitud en la vida de uno sirve para protegernos de todo tipo de ataques frontales al final al fin del día vencemos al dragón como dice la palabra de Dios en Apocalipsis 12-11 ellos lo han vencido por medio de la sangre del cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte o sea como vencemos al diablo al dragón por la sangre de Cristo y por nuestro testimonio ¿verdad? Pablo continúa versículo 15 y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz ¿cuántos aquí les gustan los zapatos? las mujeres dicen amén ¿cuántos tienen cuántos quizás pueden confesar que tienen quizás un poquito más zapatos que deben de tener? son Emilda Marcos tienen yo no sé cuántos miles de zapatos tiene esa mujer ¿verdad? ¿cuántos se han ¿cuántos se han puesto? ¿han comprado un zapato que es bello? el zapato se ve pero es bello 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 pero te lo pones un día y camina por una hora y amado está rogando por la muerte ¿tú quieres? que Dios te quite de aquí te levante Señor líbrame de estos zapatos Señor es que duelen se ven bien por fuera pero mira que son mira que que yo tenía estaba jactando aquí estaba esto era orgullo orgullo mío eso ahora ahora sufro por mi orgullo orgullo mira mira esto es interesante si uno se pone un mal zapato ¿uno no puede terminar la carrera? no si uno se pone un mal zapato y se pone a correr una carrera llega un punto donde no puedes no físicamente no puedes seguir porque el dolor es insoportable ¿verdad? aquí tenemos que tener los pies ceñados ceñidos ¿verdad? ¿por qué? por el evangelio por la por la misericordia de Dios por el amor de Jesús por la sangre de Cristo eso es lo que lo que nos hace correr al final no el legalismo no sino el amor de Dios el mensaje del evangelio porque de tal manera amó Dios al mundo él no vino a condenar al mundo pero que el mundo sea salvo a través de él amén los zapatos son increíblemente importantes concerniente a la velocidad y a la agilidad de la persona que lo tiene puesto para poder pelear un buen zapato te hace poder virar en un segundo virar acá virar allá tenemos que tener buenos zapatos y eso habla del conocimiento de la palabra del Señor porque el diablo viene y te ataca uno sabe uno tiene que saber cómo navegar ok tú vienes por acá yo te voy por allá trata de usar la palabra como el diablo el Cristo mandará a sus ángeles mira yo te reprendo en el nombre de Jesús amén a tu Dios adora y al solo servirás el escudo de la fe el tiríos eso es este escudo muchas veces nosotros pensamos en escudos de que vemos en la película como King Arthur eso es lo que pensamos en escudos esos escudos eran diferentes eran como una puerta eran gigantescos y se juntaban así algunas de las películas modernas tienen ese escudo romano y ese escudo es una puerta y lo que hacían ellos es que la mojaban la enchumbaban la palabra empapaban empapaban de agua porque venían esas flechas ¿cuántos han visto las flechas de fuego? 100 flechas de fuego viniendo de uno pero ellos yo tenía una la otra persona tenía otra pero cuando se juntaban construían una pared y esa pared avanzaba lentamente pero seguramente avanzada porque estaban bajo la protección ¿verdad? de ese escudo el escudo de nosotros es la fe ¿y por qué es? porque el diablo te va a atacar la mente y vamos a hablar del el próximo es el casco de salvación vamos a ir ahí número 7 17 toman el casco de la salvación eso va muy muy junto con la fe la fe es escudo y el casco es el casco de salvación número uno el casco de salvación porque sabemos quién somos en Jesús que somos sus hijos ¿verdad? somos constituidos hijos de Dios y somos que esa salvación nadie te la quita ¿me están oyendo? Dios te la da nadie te la puede quitar eso nos da ahora la fe es entender lo que Dios está lo que Dios ha hecho y el poder que nosotros tenemos contra el maligno ¿verdad? y ahí es donde nosotros podemos porque estaba diciendo esto anteriormente la batalla del diablo principalmente es en tu mente si no se mete en tu mente más nunca vas a va a reflejarse en tu comportamiento antes de que tú actúes de cierta manera primero tienes que en tu mente tener el concepto de lo que vas a hacer por eso es que es interesante que Jesús dice el adulterio es mental ¿por qué? porque una vez que tu mente ya fue allá ahora es tiempo ¿por qué? porque estás entreteniendo esos pensamientos del diablo de la carne la batalla es aquí ¿me están oyendo? ¿esa va a donde se gana de donde viene la victoria? de aquí cuando renovamos nuestro entendimiento cuando se lavan al Señor por eso dice en 2 Corintios capítulo 10 está aquí pero no creo que está ahí dice las armas con las que luchamos no son del mundo sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios la pelea es en la mente ¿qué estamos destruyendo? argumentos ¿verdad? contra conocimientos y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo eso es un acto violento amados cuando te vengan esos pensamientos no es ay yo tengo esos pensamientos no se tienen que coger y reventar contra el piso decir mira este pensamiento ya yo he entretenido esto y me ha vencido en el pasado pero ahora no hay más no vamos a ir más uno se tiene que poner bravo contra el diablo tú sabes cuánta gente están atados por esos pensamientos están mortificados están afectados sufren ¿por qué? porque tiene cierta el diablo se ha metido en cierta manera no cierta ira alguien te hirió y mira estás herido estás herido eres débil eres débil embuste tú no eres débil tú eres poderoso todo lo puedo en Cristo que me fortalece inclusive tener la victoria sobre estos pensamientos negativos que el diablo continúa tirando hacia mí perdona que me ponga así tan así estoy ahora estoy predicando no estoy enseñando gloria a Dios es que es que me molesta porque el diablo mira que el diablo es un mentiroso ¿cuánta gente a veces yo lo veo y la persona yo digo mira esta persona está lontuosa una persona ágil una persona inteligente y el diablo lo tiene amarrado y yo yo no me explico ¿cómo es que esta persona o sea naturalmente es mucho mejor que yo sin embargo fíjate como lo tiene el diablo como inútil como inútil estás diciendo hola o estás levantando tu mano ok es un buen seco para preguntar que un cristiano puede ser demoniado vamos a hablar sobre eso en un momento gracias vamos a ir vamos a ir perdón le contesté en español la pregunta era ¿puede un cristiano ser endemoniado? y le dije vamos a hablar de eso en un momento me tocó mucho lo que usted estaba hablando porque estuve hablando con una persona no está firme en el evangelio pero tiene conocimiento de Dios y está hablando del suicidio como que ay el suicidio no pero eso es normal ya no se puede tener un tabú y por eso me conmovió lo que usted decía porque era el mismo enojo que yo tenía porque yo digo no podemos normalizar eso eso no está bien eso es eso es demoniaco y le voy a decir porque ¿cómo es que nosotros podemos establecer que es demoniaco? vamos a hablar del endemoniado Gardereno Garderín que dice la palabra de Dios que andaba haciendo él se andaba cortando se andaba golpeándose ahora mismo ustedes ven los jóvenes que se cortan eso es demoniaco porque está devalorando la persona está declarando a la atmósfera que ellos no valen nada mi vida no importa y eso el diablo viene ¿para qué? para hurtar y destruir eso es lo que viene y es demoniaco o sea cada vez que usted ve a una persona que se quiere herir es tiempo de reprender al diablo en esa persona esa persona se tiene que tenemos que en el nombre de Jesús sacar ese espíritu maligno está dentro tratando de porque no es natural el ser humano se protege no solamente el ser humano un perro se protege lo digo bien o sea un 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 ser viviente sea humano o no se protege quédate ahí vamos a déjame terminar si no nos quedamos pero vamos te garantizo que cualquier pregunta que tú tengas la voy a contestar yo ahora ya verán gloria a Dios pero es es sumamente importante que reconozcamos esto viene a destruirnos la espada maxaira ahora es interesante cuando uno piensa en espada que piensa que piensa que piensa que piensa de una espada como un machete como una espada verdad uno piensa de los romanos una espada eso que piensa uno pero la palabra la palabra griega que se utiliza aquí que es maxaira es una daga corta es una daga una daga corta se pelea muy diferente entre una espada y una daga corta con una espada tenemos distancia pero aquí con quien estamos contra quien estamos peleando demonios verdad y Dios te dice que te da una espada pero la espada no es una espada no es un machete es una daga es decir que a los demonios se tienen que venir cerca o sea esa batalla y muchos de nosotros que hemos peleado contra potestades sabemos que se hace bien personal se te mete ahí en tu vida con tus hijos ahí y te mete se mete en la área a donde estás tú y ahí mismo en el nombre de Jesús con la palabra de Dios se coge esa daga y se le mete en el nombre de Jesús y otra cosa que es interesante cuando uno mata a una persona con una daga uno se ensucia o sea puede con una espada que uno corte a alguien y uno se quede limpio o sea que la sangre no le dé a uno pero cuando uno mata con una daga esa sangre te va te va a ensuciar ¿me están oyendo? las cosas se ponen complicadas cuando estamos haciendo guerra espiritual ¿me están oyendo? las cosas se van a poner complicadas vamos a ir un poquito más allá cuando estaba a lo que estaba preguntando Angie amén vamos a seguir un momentito ok antes de aquí vamos a a contestar en mi vida yo nunca he visto como le dije anteriormente pero lo repito una atmósfera tan demoníaca como lo como lo que estamos experimentando hoy yo estuve aquí ustedes me han oído porque he predicado de eso esa experiencia que tuve yo con la juventud donde estaban aquí los jóvenes de las iglesias eran una reunión de jóvenes y yo estaba tocando el bajo o la guitarra no sé lo que estaba tocando y se manifestaron como 10 hubo como 10 personas que se manifestaron a donde algo diabólico un demonio se manifestó ahora yo soy yo me crié pentecostal o sea yo me crié en una iglesia a donde echaban afuera demonios no era no era una cosa muy extraña para no es una cosa extraña para mí ¿me están entendiendo? al diablo se le echa afuera en el nombre de Jesús ¿cuántas veces he hecho? cientos de veces lo he experimentado o sea echando afuera al demonio pero nunca en mi vida yo había visto tanta gente al mismo tiempo jóvenes y eso me 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 dio a entender que mi conocimiento que yo estaba no Dios me quería enseñar algo que yo tenía un mal entender ¿por qué? porque yo pensaba que el asunto de los jóvenes el asunto de la carne ¿cuántos de ustedes aquí cuando eran juveniles quizás hicieron cosas en la carne que no eran buenas su mamá no está aquí pueden levantar la mano porque si mamá estuviera aquí hasta ahora te mete la pescosa gloria a Dios ¿qué tú hiciste? yo sabía yo sabía ok no vamos a ir ahí o sea eso era mi entender que era una cosa de la carne porque yo batallaba con la carne con la carne pero cuando yo vi eso yo me di cuenta que yo no sé si es por el internet o por yo no sé la puerta que se le está abriendo al diablo pero nuestra juventud tiene una puerta abierta al diablo y se está metiendo se está metiendo por eso y porque el diablo no se puede meter a menos que uno no le dé permiso están oyendo y cuando estamos llenos de la de la de la gloria de Dios creo que aquí lo vemos un momentito un momentito casi terminamos oh wow estoy a las cuatro ese es el punto que quiero decir cuando hay una parte de la escritura que dice que se saca el diablo el demonio y la habitación queda limpia y vacía y los espíritus van buscando a donde morar en lugares secos desolados y cuando no encuentra lugar vuelven a donde estaban y interesantemente cuando vuelven encuentran la casa limpiecita y vacía y eso va a contestar la pregunta que Angie hizo Dios puede librar a una persona y limpiarla y vaciar el cuarto el cuarto está limpio ahora no pero ese cuarto se tiene que llenar del Espíritu Santo mi ojiste mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando si nosotros no llenamos nuestra vida con con la presencia de Dios con el Espíritu Santo buscando de Dios cosas van a comenzar a entrar en nosotros pensamientos negativos actitudes negativas demonios van a estar trayendo todo tipo de pensamientos recuerda que eso que estamos derribando todos esos pensamientos que se están levantando a donde a donde levantando a donde adentro de nosotros de quien de los creyentes porque él no está pidiendo que cojamos eso que ha entrado que se está levantando y que lo derribemos en el nombre de Jesús con el poder del Espíritu Santo están oyendo si nosotros somos dice que el Espíritu Santo mora en nosotros Jesús hace su morada en nosotros si Jesús está en nosotros y estamos llenos del Espíritu Santo no hay lugar para el diablo repito no hay lugar para el diablo repito no hay lugar me oyeron eso está prendido ok no hay lugar para el diablo pero si no nos preocupamos si no no sé la palabra preocupar no es correcta estamos a la alerta diligentes es la palabra que estoy buscando si no somos diligentes de asegurarnos que estamos llenos de Dios recuerda cuando cuando los los discípulos que hicieron sacaron un demonio y no pudieron entonces vinieron a Jesús cuando él estaba solo y le preguntaron ¿por qué nosotros no pudimos? o sea estaban honestos Jesús queremos aprender ¿por qué cuando nosotros aprendimos no tuvimos éxito ¿por qué? porque este tipo sale solamente con oración y ayuno este tipo o sea tiene que tener la armadura correcta tenemos que tener si vamos a tener el poder de Dios tenemos que estar llenos de es como uno meterse en una en una batalla con una bala en el revólver después que dispara la vara le vas a tirar el revólver a la persona tenemos que tener la armadura amén creo que contesté la pregunta no amén porque vamos a seguir y terminamos vamos a terminar en un minuto en el nombre de Jesús amén oren en el Espíritu en todo momento competiciones y ruego manténgase alerta perseveren en oración ok oren en el Espíritu cuando oramos nuestras oraciones deben ser en el Espíritu y no en la carne en todo momento competiciones y ruego también debemos mezclarlo cuando se trata de la oración oramos por todo y mezclamos la forma en que lo hacemos hay diferentes maneras de orar en todas las ocasiones en todo tiempo se trata de orar sin cesar el cristiano siempre está orando si usted está en su trabajo ¿cuántos de ustedes oran en el medio de una situación privadamente? yo hay veces que yo estoy hablando con una persona en mi mente estoy reprendiendo demonios amén manténgase alerta y perseveren en oración por todos los santos el pueblo de Dios una vez que te das cuenta que estás en guerra tenemos que estar alerta a los ataques del enemigo y tenemos que a veces tenemos que ir más allá de lo obvio yo estoy por ejemplo cuando yo guío el carro yo me di cuenta varias veces creo que el mes pasado me di cuenta que estaba caminando carriles en la carretera y casi dos veces le doy a alguien casi le doy pero yo miré en los espejos y no vi pero había cierta creo que a cierto punto o quizás tengo que arreglar los espejos o algo pero después una vez ok soy yo que no tome café pero la segunda vez que me pasó yo dije no esto algo está mal aquí entonces ¿qué hice yo? de ese momento en adelante yo no cambio carril a menos que yo no mire ahora yo miro antes de cambiar el carril ¿verdad? así es el diablo él se mete por donde quiera y uno está mirando los espejos ¿me están oyendo? él a veces no entra por la puerta él entra por la ventana ¿me están oyendo? él entra por la ventana tenemos que estar atentos las altimañas del enemigo si no estamos alertas todo el tiempo perderemos lo que el enemigo está tratando de hacer contra nosotros y contra la obra de Dios la iglesia Dios espera que oremos por todo el pueblo del Señor ¿por qué? porque estamos todos juntos en esto estamos siendo atacados por el enemigo no solamente personalmente pero corporalmente Pablo luego hace la solicitud personal en versículo 19 oren también por mí para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el ministerio del evangelio por el cual soy embajador embajador en cadenas oren para que lo proclame valerosamente me encanta como él dice esto él está él está diciendo igual que Pedro cuando vino de ser encarcelado que fue su petición oren por mí para que Dios me dé valentía no que me libre del ataque sino que que me dé el coraje para poder confrontar el ataque del enemigo el ataque va a venir me gustaría decirle a usted que Dios te va a librar del ataque pero es una mentira a lo mejor el ataque ya está ahí yo estoy hablando y ustedes saben muy bien que el ataque ya está ahí amén pero la victoria también está ahí la victoria cierta está ahí si confiamos en el Señor amén saludos finales aquí termino termina los dos nuestro querido hermano Tiqueo es interesante fiel servidor del Señor les contará todo para que también él está mandando el servidor que está con él llamado Tiquito Tíquico Tíquico ok les contará todo para que también ustedes sepan cómo me va y qué estoy haciendo entonces el versículo 22 es muy interesante le envío a ustedes precisamente para que sepan cómo estamos y para que cobren ánimo él es el que está en la prisión y le está mandando a su discípulo a ellos para que él los anime a ellos próximo versículo que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les conceda paz amor y fe a los hermanos la gracia sea con todos los que aman al Señor Jesucristo me encanta esta frase con amor imperecedor imperecedero amor eterno amor eterno eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo y eso me impresionó porque nuestro amor no puede ser condicional lo dije acerca de los padres con sus hijos pero es también el amor de Dios con nosotros no somos merecedores de ese amor es más merecemos que no nos ame merecemos ser el juicio de Dios sin embargo él sigue demostrando el amor a cada uno de nosotros amén quiere decir algo George no te voy a oír porque si y si ya yo sé lo que me va a decir pero quiero que que oren por el niño ha venido dos veces y lo han visto cuando estaba con Yesenia viviendo en la Florida usted sabe que él perdió a su abuela y perdió a él su él se marca las fechas con la fecha del día que ellos murieron ajá un tatuaje no 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 se está cortando sino se está pero lo está haciendo tan profundo que se le mete a la pero ahora yo lo tengo conmigo aquí y y no lo está haciendo pero lo está haciendo todavía sigue poniéndose la fecha de Hayley y de la de la abuela sí ok cuál es la pregunta no no que si era este como cuando se corta sí sí lo que podemos lo que podemos decir todos oyeron eso el problema no es podemos concentrarnos en la acción pero creo que en este caso la motivación es más importante es el enfoque que él tiene él está enfocándose en algo muy negativo cada uno de nosotros pasamos por tragedias y esas tragedias nos impactan y nos cambian para siempre no somos igual pero cuando somos cristianos verdaderamente recuerda cuando estamos hablando del escudo de la fe por eso nos defendemos con el conocimiento de que esto pasará que nada todo obra para bien para aquellos que aman al Señor en vez de enfocarte en lo negativo de que se fueron vamos a enfocarnos en lo bonito que disfrutamos cuando estaban aquí vamos a celebrar la vida de la persona porque vamos a porque vamos a recordarnos de la muerte en vez de recordarnos de la vida que cree que creería él que su abuela querría que él se concentre en su muerte cree que si la abuela estuviera viva le diría yo quiero que que te continúes marcando el cuerpo y te recuerdes el momento que me morí absolutamente no si ella estuviera viva ella le diría yo quiero que tú disfrutes tu vida que te recuerdes de todas las enseñanzas que te di y cuando pienses en mí quiero que te venga una sonrisa en tu cara ¿verdad? y un agradecimiento a Dios por el tiempo que tuvimos juntos y así sería como yo le le hablaría al muchacho y yo lo que le haría es comenzaría una celebración de la vida de la persona habla de lo bueno que hizo de esto de esto y lo otro y le diga y le tiene que decir no creo que tu abuela querría que usted se quisiera que usted continúe pensando en eso negativo bien creo que contesté así yo lo haría habrá otra pregunta porque terminamos un tópico interesante pero amados hermanos oren porque le dije se lo estoy diciendo yo estoy salvo desde que tengo ocho años de edad yo nunca he visto algo como lo que veo ahora especialmente en esta juventud la juventud ese es el enfoque del diablo es contra los jóvenes los niños vamos a orar y protegerlos y y pelear en el nombre de Jesús decirle hasta aquí llegas vamos a empujar contra el enemigo con la armadura que Dios nos ha dado vamos a ser puestos de pie amén adónde está el micrófono mariano puede despedir en oración por favor amantísimo Dios Padre gracias por tu palabra en esta noche Señor te pedimos que tu palabra sea viva y eficaz Señor que siga ministrándonos Señor que seamos buenos hacedores de ellas Señor te pedimos que nos lleven a la de tu santo espíritu Señor que tus ángeles nos curan llévanos en paz a nuestros hogares Señor y sigue ministrándonos Señor sigue poniendo tu armadura en nosotros Señor para pelear contra las altimañas del diablo gracias Señor por un día más gracias por el pastor Mario gracias por esa palabra y gracias por equiparnos Señor en esta noche para esta guerra Señor en la que nos encontramos te pedimos Señor que sea tu espíritu en medio nuestro Señor sigue tú con nosotros Señor te damos gracias gloria y honra en el nombre de Jesús amén amén bendecidos a todos amén dicen un buen saludo un abrazo en el nombre de Jesús les amo gracias gracias Gracias.